Ay Diosito Ay Diosito, líbranos de los toques Están de apeso los toques Amigos, vamos a iniciar muy buenas noches Bienvenidos en esta ocasión Todo listo ya Bueno, vamos a iniciar nuestra participación musical Gracias Quieren ver un saludo muy inesocial Hoy a la gente de casita, como siempre Que bueno, pues nos extiende la invitación A que el día de hoy estemos participando Muchas gracias Señoras y señores, amas y caballeros Estamos ya listos Checando niveles en cabina Gracias a los grandes amigos del sonido Sonido fanfarrón de aquí de San Gregorio A la gente de los Estados Unidos Que bueno, pues nos ha extendido la invitación Gracias a mi compadre Gutiérrez Allá En la Unión Americana Amigos, nosotros estamos listos ya Muy buenas noches Bienvenidos Señoras y señores Vamos a divertirnos el día de hoy Un saludo esencial con cariño y con todo gusto Al festejado de la noche Muchas felicidades Al señor Máximo A Don Max Una felicitación grandota En el migrante latino Estamos ya con ustedes Muy buenas noches Bienvenidos el día de hoy Diviértanse Baile y goce En esta gran noche estamos En el migrante latino En vivo y en directo Desde la ciudad de Artisco Muy buenas noches y bienvenidos Muy buenas noches y bienvenidos Esta noche es A Gregorio Gonzaga Pesuar Cholula en Puebla Estamos para ti, damas y caballeros A Gregorio Gonzaga Pesuar Estiré hoy Los inconfundibles de Nueva York Mi canal Ignacio Gutiérrez En los Estados Unidos Lo hace posible La presencia Agua, iluminación Y toda la producción El sonido fanfarrón Esta noche la presencia Desde la ciudad de Artisco, Puebla Vamos a tener dos participaciones Para ustedes, señoras y señores Bienvenidos Muy buenas noches Todo esto para celebrar Un añito más de vida Del señor Máximo Gutiérrez En compañía de toda su linda familia Después de la tormenta Llega el emigrante Las palomitas Tenemos un añito más de vida Bienvenidos Buenas noches El emigrante latino El emigrante latino ¿Rox? Bueno, vamos a dar la bienvenida Muy necesaria Agradecer enormemente A mi canal Nachito Gutiérrez En los Estados Unidos Que bueno El día de hoy nos ha invitado Al cumpleaños de Don Max Muchas gracias Felicidades Es un gusto para nosotros Estarnos presentando Vamos a tener Dos participaciones Si usted nos alcanza a escuchar Desde su casa Véngase directamente En su trajinera hasta acá Porque bueno Vamos a tener El día de hoy Dos participaciones En esta gran nochecita Quieren menos Un oído esencial A toda Pero a toda la familia Gutiérrez Aquí en México En los Estados Unidos Quiero saludar nuevamente A mi canal Nachito Todos son las familias Carnales A sus hermanas A toda la familia Hoy aquí en México Aquí en San Gregorio Vamos a dedicarle este número Para la gente Que bueno Pues ya Ya se está acomodando Para bailar En cualquier rinconcito En cualquier huequito Donde usted pueda Bailar y disfrutar de la música Vamos a dedicarle Este primer tema Con todo gusto y cariño Uno de los grandes temas Que pues tuviéramos Gracias a mi canal Nachito Que fuera todo un éxito A Sassazo Allá en el TikTok Allá en las cámaras De mi compadre Pepe Junior A Sotixco Vamos a abrir Con esta linda grabación Para que usted baile Y goce Discierto Uno de los grandes éxitos Con el emigrante El tema que lleva Por nombre El emigrante latino Se llama Se nombra Y se titula La pregunta Del millón de dólares Es dime 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 El emigrante latino Sabroso para ti San Gregorio Sacabispas El éxito Dime Dime Donde estás El emigrante latino Amor 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 Dime Pero dime Donde estás El emigrante latino Empezamos Muy buenas noches Arrancamos Desde el audio Mi compadre Sonido Juan Y el emigrante latino De corazón Sonido Iniciamos Comenzamos Agarren a su pareja Andele Andele Que ritmo Que sabor Que rica Agudiar Felicidades a Don Max Ese tema Para él Iniciamos Cortese De su chavo Nachelo Gutiérrez En los lanzados Sonidos Y todos los Incomutibles Un Dos Tres El emigrante latino Ah pero Que sabor Dime 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 Donde estás El emigrante latino Estarás Chambiando El emigrante latino Te estarás mojando El emigrante latino Vamos a iniciar Con mi ojito Se declara de huevo Y el de chile Iniciamos Empezamos Bondito 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 Baila 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 Y el Queen Y el El Incomputible Impacio Y la Dinastía Gutiérrez Baila Baila Bósela Vengan Los Hidratas De Tony Y el Grande Latino Escúchala Bailala Bósela Oye que sabrosa Esa noche San Gregorio Sacabezas Y todos Están sonidos Bambarros Dímelo Dímelo Dónde 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 Estás Buscando Estarás Dónde 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 Estás Eres la Persona Que yo Quiero De Ver Dime Dónde Estás Que te ando Buscando Pa' Poderte Conquistar Dónde Este tema Mi canal El famoso El famoso Chifo Mi pata De Díaz Mi luchona La Barbie Sonida Mi grandera Andele Bebecito Ásparas La Ignacio Romero Barras Últigo Mi grandera Oye Que sabrosa Cumia Para bailar Gozar Nueva York La Felicita Solinera El Jueg Nueva York Conquistible De Nueva York Inconfudible Si toda la banda Presenta Conmigo Mi grandera Escucha Por Negras A los Tegros De la Esquina Tony Mary Al De Los Para ones Y Todas Sus Sigas Genero Huenzos Cagalá TV El Capo La Havana Salen Segundo Y Oye Que sabrosa Aquí Que sabrosa Segunda Para bailar Gozar Ándale Bailen Los Conches No Y Eso De No No T Oye En En porque de lado a lado esquina esquina ya repotamos en tu camino si hemos sido dinastia gutiérrez toda la chuponería toda la gente 100% más a su huevo todos aquellos a comienzos a coñito contigo migrante que te ando buscando pa' poderte conquistar ¿dónde estás? eres la persona que yo quiero de verdad dime dónde estás que te ando buscando pa' poderte conquistar contigo mamá, mi compadre y sus chavos y todo su cuerpo técnico desde San Conchido a su cabezas como Chorula en Nueva York en el pueblo de los carávales de la Carcaña en el pueblo de la Carcaña en el barrio de silencio en los ángeles de California en toda la vida con cuidado vengan los tamborcitos vengan los tamborcitos hoy que chulos los tambores vengan a la iglesia de la ciudad de Puebla artículo mil ocho mil colónica se nos hace mexicana bonito, 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 bonito ahí te va, ahí te va tambores y nos tratas hiper y la gente de San Gregorio del Sabor con fin patizones en Puebla huelen rico las balonitas al revés el sabor que rico estamos iniciando ya muy buenas noches diviéndose baile y goza estamos en la fiesta del señor Máximo Gutiérrez en su cumpleaños del Floparrón y el Emilio Grande Loco en tus manos tu sueño despertaba esos labios rojos de salir la mirada de a poco me robaba de a poco me robaba joditita mi alma estoy muerto en vida mi corazón te llevaste los malos recuerdos de mí todo borraste tú me cautivaste tú me cautivaste me dejaste loco, 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 loco dime dónde dónde, dónde estás amor ¿qué te ando buscando dieme dónde estás Eres la persona que te quiero de verdad Eres la persona que te quiero de verdad Aplausos para el festejado señas y señores esta noche Fuerte los aplausos a la de tres Que se escuche hasta Calvario La una, las dos, a las tres A la bio Don Max Eso Vámonos con la siguiente rola para que usted siga bailando cumbia Y ahora vienen las complacencias desde Nueva York Vámonos a bailar y a gozar para todos los que los han abandonado Dejado, botado, cortado En una relación se llama pobre de mi corazón Estaba con sentimiento para ti El emigrante latino Te lo dedica el emigrante Sonido fan, barro, mi compadre Y todos cuerpos técnicos Vamos a bailar, dice Escúchala Escúchala Báilala Ósala Y dedícasela Dedícasela Bonito, 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 bonito Para ti Nachito Es un gran partido Hasta la yusa Y todos los chicos Y todos los chicos Y todos los chicos Y les de nuevo Oye, la historia Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Dice Mucho lo hiciste sufrir Mucho lo hiciste sufrir Mucho que no es saber más Ni un poquito de ti Si culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Ciego de pasión lo vi Esconde a tu piel El amargo de ser Escúchala Escúchala Historia Hoy me iré Te alejaré Esto se la dedicas Con todo el corazón A esa persona que te dejó Te abandonó Nomás te usó Mi corazón Este herido Se la dedicas Se la ganas Con cariño Un poquito de ti Ay pobrecito De mi corazón Oye, qué sabrosa Cumbia Se puede y se goza Con el cumpleaños Del señor Máximo Gutiérrez Esta noche Contigo Mi grande Andenero Es un poquito de ti Con tu grupo Dice Como De Gimmy Estrella Gimmy Estrella Poso para mi canalito Ese máximo De parte de su carrera Armando Gutiérrez Y todos los inconfundibles San San Ramayor Y la familia Gutiérrez Ya llegó la coca La de Tomar Máqueles Este es mi grande Y mi compadre Nachito Gutiérrez Contigo mi grande Dice Dice Oye César Rosa Recuerde lo que vamos a estar Dos turnos Dos turnos musicales Los dos es Sin culpable Apenas estamos en el primero Iniciando Verdad Los montadores Buenas noches Catarrines Plus Hasta acabo San Lucas Contigo mi grande Y ahora vamos César Rosa César Rosa Que es donde a tu piel El amargo de ser Oye la dice Hoy me iré Me alejaré Y nunca me volveré El sonido Fanfarón Los juradores Y nunca me volveré Puro jurado Y nunca me volveré Máñez Sara Sacubia Para ti Mi corazón Este hilo No puede saber Ni un poquito De ti Hoy me iré Me alejaré Y nunca me volveré Vamos a mi canal Flavina Máñez Desde la sagradísima Hermosísima Preciosísima Veinticinco Hasta Buenavista El día de hoy Ni un poquito Ni un poquito Ni un poquito Ni un poquito Como De Jimmy Jimmy Estrella Oye la Con un éxito Para recordar Bailar y gozar Amores 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 Que rejete Chulo Chulo Los amores Van chulos Que el agua Esta noche De San Gregorio Esa la vez Mamá y riposa El tema se llama Se nombre Incentitura Pobrecito De mi corazón Siento Ay pobrecito Escúchala Suéltala 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 Guitarrita Escúchala Sabre Sabroso Sabroso Para ti Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es Dice Mucho lo hiciste Sufrir No quieres saber Más Ni un poquito De ti Si culpable Soy yo Me enamoré Sin comprender Oye Oye que sabrosita Cumbia para Maynard y González Ciego de pasión No quiero Todas las familias Gutiérrez A partir de largos El día de hoy Maynard y González Disfruta Oye Hoy un beiré Me alejaré Para mi canal Es chistoso Sabor Marisol Hasta la minceca poblana Mi corazón Mi corazón Este herido No quiero La famosa Marlena Botexuma Porque se da el famoso Iván Más veinte Hoy un beiré Me alejaré Y nunca Más volver Tómale captura Güera Tómale captura Mi corazón Este herido Este herido Es chistoso Y luego nos botaron Y nos aventaron Las llaves Pobrecito De mi corazón Este tema Para mi güera La hermosa güera Hasta su casa Cordesía del emigrante Escúchala Pobre de mi corazón Maratín Buenas damas y caballeros Qué rico Buenas Salomitas Estamos esta noche Para ustedes San Gregorio En su cabeza Gracias a mi canal Mi gran amigo Nachito Y la familia Gutiérrez En los Estados Unidos Pasacuí, San Mayor Un salón Para el festejado Tenemos el día de hoy Al festejado Don Max Maximino Gutiérrez Y toda su familia Y sus chavos Hoy Aquí en México En los Estados Unidos En el migrante En el migrante latino Tenemos al heroico Cuerpo de meseros Que hoy Que hoy Están trabajando en lancha Para su seguridad Bueno La cumbia mexicana La cumbia mexicana Nos la echamos Nomás porque los del fanfarrón Tienen el emigrantazo Emigrantazo del fanfarrón En el migrante latino Va a dedicarle La cumbia mexicana Que son los temas Que nos están viniendo Y que de verdad Vamos a complacer Para que usted baila y goce Si no luego se nos olvida Vamos a dedicarle Cumbia mexicana Uno de los éxitos Que tiene la historia De cuando la primera vez Que fuimos a los cabos Con esta rola Y que Y bueno Vamos en esta segunda vez Si el peperoni se porta bien Lo vamos a llevar Y si no Ahí se quedará Pero al paso que va Ahí se va a quedar Dice un saludo muy inespecial Porque de Queen salimos Sabrón Llegamos Incomunibles de Nueva York Ya representamos Para mi canal El famoso oso Ignacio Gutiérrez El famoso Chato Galvez Johnny Peralta Rodrigo Flores Y Javier Francisco Contigo migrante El migrante latino Vamos a bailar Próximo diez Diez de agosto Dos mil veinticuatro Nos vemos de regreso Cabo Sanlucas Esta cumbia que hicimos A la banda de Cabo Sanlucas El éxito en la fayunga También se llama El migrante latino Se llama Se roba Y se titula En la cumbia Mexicana ¡Cumbia mexicana! Vamos a bailar Vamos a gozar ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Se llama! Se nombra Y se titula En la cumbia Cumbia mexicana ¡Vale acordeo De mi grande ¡Venga la cumbia! ¡Venga la acordeo De mi grande Montito, montito Montito, montito Montito, montito ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Concita la cumbia! ¡Cumbia mexicana para ti! Para complacer Montito, montito, montito Montito Y los inconfundibles De la mayor Familia Gutiérrez En Queens Vamos a bailar Escúchala, báilala, gózala Ay, qué sabroso Esta noche en el compañero del señor Máximo Gutiérrez Y toda la vida sea Gutiérrez Te presento a la de mi grande latino San Gremonio Sagapeza El señor Máximo Gutiérrez Y toda mi gente San Gremonio Sagapeza El señor Máximo Gutiérrez Ota viene la de los huicholes Ota viene la de los huicholes Máximo Gutiérrez Máximo, 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 Máximo ¡Suscríbete al canal! 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 Sonia Renata Cuero, Piri, Valvo, en la tres metritas. Chalurita la bella, donde compran sus colores. El emigrante, la cinta. Oye las cosas bonitas para ti. Toda la familia Gutiérrez. Hernán Ignacio Gutiérrez y los inconfundibles en Nueva York. El señor Máximo Gutiérrez, en el de Mandela Largo. Eso se llama Las Cosas Bonitas. El señor Máximo Gutiérrez y los inconfundibles en Nueva York. Los que son preciosas, saco de libertades. Las experiencias que hacen feliz, te enseñas a vivir. Y vivo para el servicio de peseros y el servicio de barbujas. Sonido, famarón, el emigrante, el señor conociendo para ti hoy. El, 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 el emigrante, la cinta. Oye las cosas bonitas. Tensión, tensión. Se le comunica. Todos agregó en esa cabeza. Las palomitas ya se van en 20 minutos. Todavía se puede ser pasar a formar. Ya se van las palomitas en 20 minutos. Ya llegó el tranquilo, gracias. A todo el público en general se le comunica. Se van en 20 minutos las palomitas. Inconfutibles es el barrio. Armando Gutiérrez, el famoso chucano. Y todos los inconfundibles hasta Luis Ameyo. Es el junior. Ahorita viene la de los bicholes a la segunda. Juntos hoy, juntos los dos. Un, dos, tres. 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 ¡Oye, qué sabrosa cumbia! ¡Sos, ahora la familia Jiménez Santos de Tachocoma! ¡Oscar Cruz! ¡Sola gente de Cholulita la Bella en los Estados Unidos! ¡Y gente de Netflix de la Unión Americana! ¡Oye, qué bonita historia de amor! ¡Oye, qué bonita historia de amor! ¡Yo necesito un amor como tú! ¡Yo necesito un amor como el tuyo! ¡Un amor que se entregue a mí por completo! ¡Que me lleve al cielo y me dé calor! ¡Con su pasión! ¡Un amor tan completo que genere envidia! ¡Que me dé felicidad! ¡Y que me haga volver a amar! ¡Necesito un amor que no tenga rencor en su pecho! ¡Que no sea malo burlar que le han hecho! ¡Y mi pasado quiera olvidar! ¡Oye, qué bonita historia de amor! ¡Y compadre del sonido fanfarrón! ¡Y toda su familia, sus hijos! ¡Y que me enamoré! ¡Y que me enamoré! ¡Y ahora la gente de Sagrionio se acapecha de todo su cuerpo técnico! ¡Vamos a llamar! ¡Yo necesito un amor! ¡Que me apache con ese frío! ¡Que me enamoré! ¡Que me prepare mis nopalitos a las 3 de la mañana! ¡Y yo necesito un amor! ¡Oye, qué chula cumbra! ¡Yo necesito un amor como el tuyo! ¡Y yo necesito un amor como el tuyo! ¡Dice! ¡Ari! ¡Y Anayeli Bravo! ¡Con él te representa! ¡El señor Máximo Gutiérrez! en su cumpleaños el año de hoy todo el servicio es de venceros esa noche contigo dice Anderés Anderés que es amor vamos a mi canal vamos a mi canal el Junior Junior Gutiérrez y mi gente se agregó en Sacabezma vamos a familia los que vencinos de la familia Gijerres a Manolo un amor tan completo que genera envidia que me ve felicidad y que me haga volver a amar Peñique Zarrosa comía para ti bailar y gozar yo necesito un amor para gozar sí señor ya bailar ya bailar con el nuevo aire de la música para los amiguitos y caballeros vamos adelante con más música en esta gran noche veremos donde estamos saludando a toda la gente que ha hecho posible nuestra participación señores y señores el día de hoy que dedicarle otro de los ricos y sabrosos temas de la música ecuatoriana de los grandes temas del Ecuador que no pueden faltar con el emigrante y hoy quiero dedicarle esta linda grabación muy inesencial para toda la familia del festejado para toda la familia Gutiérrez que hoy está de mantel largo muchísimas gracias que nos invitaron para mi compadre Armando para Damián Ocelo de padre su cuñado Armando y dos sobrinos hasta los Estados Unidos señores de Gabacho para la familia Ocelo Gutiérrez que también está presente allá en los Estados Unidos aquí en México un saludo social y con cariño para mi compadre del sonido fanfarrón que esta noche estamos desde su equipo de audio iluminación a sus hijos y todo a su cuerpo técnico muchísimas gracias audio iluminación mi niño sonido fanfarrón saca de goño saca emigrantazo vamos a dedicarte salida grabación otro de los ricos y sabrosos temas al ritmo de la música ecuatoriana para que usted baile y goce y que le parece si visitamos esta rica cumbia a cargo de la música desde el Ecuador va recomendando por parte del emigrante el emigrante latino el tema sigue sin nombre y sin lectura vamos a bailar con los órganos ecuatorianos como el emigrante venga el órgano desde el Ecuador venga el órgano desde el Ecuador venga el órgano desde el Ecuador desde el mundo vamos a bailar mi compadre Armando Gutiérrez en la familia Gutiérrez contigo mi grande vamos a agarrar parejas a capa espada Cholula dice vamos a bailar este tema Miguelito Gutiérrez el famoso pique bonito, bonito, bonito bonito, bonito, bonito bonito, bonito bonito, bonito bonito, bonito cumbia sabroso para ti que es mi grande que es mi grande que rico que sabor que arrega con tu cumbia toda la familia de Salón Gutiérrez esta noche contigo mi grande se baila y se goza se goza y se baila oye que sabor un, dos, tres es mi grande es mi grande es mi grande cantarines sin luz esta va a sonar en los cagos como mi de la pesco pereza dice después de ese tema viene mi combate del sonido con farrón baila y goza y disfruta el órgano melódico desde el Ecuador vamos a bailar dice un, dos, tres es sabor grande toda la familia Gutiérrez esa noche le mandé de largo hoy toda mi gente de San Gregorio en San Capensas esa noche mi compadre Armando y mi granada el festejado el señor Max el señor Máximo Gutiérrez ese chavo allá en los Estados Unidos mi granada Chido Gutiérrez contigo mi grande el migrante Andeles Andeles a bailar a gozar a disfrutar el salado se enroja esta lupita la bella muy bella un, dos, tres el ritmo que es sabor feliz que chula cumbia baila de gozar estamos en el cumpleaños estamos en los 15 años del señor Max gracias a su granada Chido gracias gracias a mi granada Chido al hijo del festejado Ignacio Gutiérrez Santa Cruz Samañor botito, botito, botito botito, botito, botito es mi granada chido comia, comia, comia comia desde la mitad del mundo para bailar y gozar y amigos son lideros TV mucho poquito cuadroncito los órganos ecuatorianos bailicos el ecuador y somos en para los negros de la esquina el ecuador y somos en para los negros de la esquina porque que sabor a los negros de la esquina yo les traigo este cumbión dice nos vemos el viernes es el diablito salón nápoles allá nos vemos empezamos a las once para decir junto con el diablito Dios mío le gusta el diablito le gusta el diablito cuando te sale mi grande Dios mío ahí está la familia Gutiérrez gracias esta noche contigo mi grande escúchala vamos a ver dice vengan los órganos desde el ecuador y nací a rosa zapachito con tima huacán son azul puebla vengan los órganos ecuatorianos ahora vinagre y gozar bonito 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 es amor cumbia 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 desde el ecuador vengan los órganos melódicos desde la mitad del mundo para ti viene mi compadre el sonido Juan Farron después de ese tema regresamos el 45 escúchala báilala báilala ozala siéntelo el migrante latino el valor esa noche me ganan lacha Gutiérrez Armando Gutiérrez y el festejado el señor Don Max 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 Máximo Gutiérrez y todos la familia Gutiérrez y hasta Cuis Navajor el sogro de los quesos brosos de Zamba Sabroso 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 Viene mi compadre el sonido fanfarrota Audio iluminación video Y todo su cuerpo técnico Acabándose las palomitas Pásale Armando, pásale Os saludo para mi canalito Fortunando Gutiérrez Y todos son muchachos E hijos Y toda su familia Mi compadre Fortunato Gutiérrez Para Isabel Gutiérrez Gerardo Gutiérrez Felipe Gutiérrez Va para Salvador Gutiérrez Y toda la familia Y mi gran amigo Genaro Gutiérrez Esa noche contigo mi grande latino Y toda la dinastía Gutiérrez El sagredor es en la cabeza de Azalayusa Y para la señora Menos Cielo Cortesía su esposa Armando Y la familia Seno Javi TV Mi sobrino el más borracho El famoso Bocasas De la Romero Vargas El mi, el, 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 el grande Oye que sabrosito tema Por ahora voy a adelgazar Adelés Último gatito Y ya se va 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 A, y, a, y, sí señor Adelés Abaza una pausita Regresamos De cuarenta y cinco minutos Vámonos con mi compadito El sonido Sonido fanfarrón que es hombre de su equipo de audio Iluminación, gracias a ellos Para que tengan un invitado en ganar a Chito Gutiérrez Hasta los Estados Unidos Vámonos Sonido fanfarrón, regresamos En un ratito En el migrante latino